Música Bueno, no estoy solo aquí en el escenario Vamos a empezar Con este guitarista que tengo aquí Yo para cada uno quiero un aplauso Como si estuvieseis, vamos Como si fuese pausa A mi derecha A la guitarra eléctrica ¡Cleven! Vamos con el bajo Detrás de mí Tenemos a Luis Miguel Ramírez que es El productor ¡Al bajo! ¡Hola, que tal! A mi izquierda, no solo guitarrista, a mi lista, y a mi, te quiero. A la guitarra, tu guitarra eléctrica, Pedro Bellesteros. ¡Gracias! ¡A ver esa palmita! ¡Bien! ¡Muy bien! A la percusión latina. Bueno. ¡Gracias! 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 A la percusión latina, un maestro que ha recorrido por todo el mundo tocando... Saludos. ¡ сдálito! ¡¡¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! 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 A la batería El hombre este que veis aquí de nada Con estos cascos que nunca se entera de nada Porque no está preparado Para que no se entere ¿Me oyes? ¿Me oyes? A la batería ¡Juan Aleva la batería! ¡Juan Aleva! ¡Juan Aleva la batería! 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 Gracias por ver el video.